Mérida. Hace unos momentos, el presunto feminicida de la Nueva Kukulcán, fue presentado ante el juez de control en el Centro de Justicia Oral de Mérida. La juez del Sevilla Nueva Segura, será la encargada de llevar el proceso contra el presunto inculpado. El día de hoy se realizará la audiencia de imputación y se solicitará la autovinculación, revelaron fiscales que lleva la audiencia, aunque se prevé que solo se le impute, ya que la defensa solicitaría la duplicidad del término para la vinculación. El caso ha generado interés debido a que la sala está casi llena. David Chan Kamal. El asesinato al parecer la obsesión, y los celos porque ya tenía otra pareja sentimental fue el detonante para que Alexis N matara a su expareja. De acuerdo con versiones recabadas, Berenice comenzó a frecuentar a Alexis desde que tenía 12 años de edad y él 14. Dos años después tuvieron a una niña, y vivían en casa de la mamá de la joven asesinada. Tiempo después tuvieron problemas y decidieron dar por terminada la relación. Berenice comenzó a salir con otra persona, esto al parecer no le agradó a su expareja, y planeó hablar con ella para plantearle un asunto relacionados con su hija, así que la citó a su casa. Ya en el lugar se desató una fuerte discusión y el joven la asesinó. El hallazgo al cuerpo de la mujer fue hallado en un terreno baldío de la colonia Nueva Kukulcán, estaba en un costal en el interior de un terreno lleno de maleza. Una cámara de seguridad captó el momento en que el supuesto homicida arrojó el cuerpo, evidencia que habría servido para su captura. Gracias por ver el video.